Andrés Manuel López Obrador toma posesión como presidente de México Hola amigos, ¿cómo están? Aquí regresamos con otro nuevo video aquí en Farándola on YouTube Aquí fin de semana, bueno, el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador ha tomado posesión de su cargo en el Congreso de la Unión dando así un inicio a un mandato de seis años López Obrador también ha dicho en su primer discurso a la nación entera Dijo que durante su mandato luchará contra la inmunda, inmunda corrupción pública y privada que ha predominado en el país en los últimos 36 años Así es amigos, ya tenemos nuevo presidente que ojalá, que ojalá si México ahorita si salga adelante y sea uno de los países favoritos para todo, todo el mundo también que acabe todo eso con la corrupción que se mejore la vida, la calidad de vida por allá con mejores trabajos, mejores sueldos para que así uno pueda vivir mejor porque realmente extraño mi México lindo querido estamos muy lejos de donde estamos, de donde nacimos y orgulloso también de ser tabasqueños así también como el nuevo presidente de México que es tabasqueño, orgullo tabasqueño como nosotros amigos un saludo para todos mis tabasqueños también todos modos amigos que tendremos toda la información aquí de todo lo que esté pasando con el mandato del nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador Nos vemos pronto amigos See you soon, que viva México See you guys See you soon, que viva México See you soon, que viva México